Nos vinimos hasta aquí, hasta Mariano Moreno y San Luis, en barrio Armada Nacional. Los vecinos nos reclaman por dos obras, dos obstáculos viales, que en realidad son para disminuir la velocidad. Este medio lomo de burro sobre calle San Luis y además otra especie de barrera bastante extraña sobre la misma arteria. En este caso, aquí nos decían que los autos sobrepasan la media calzada que no tiene lomo de burro. No lo hemos observado nosotros de esta manera, pero puede que ocurra en otros horarios. Hay preocupaciones nosotros, por supuesto, siempre le damos prioridad a lo que dicen y piensan los vecinos.